Vamos a dar inicio a esta clase. Entonces, clase número 23. Sí, 23. Para seguir analizando estos conceptos, que son los conceptos básicos de Python, pero como ustedes ven, todo esto tiene una aplicación. Y mientras mejor sea el conocimiento que tenemos de las bases en sí, más fácil se nos va a hacer luego el tratar de entender cosas un poco más abstractas. Entonces, estábamos en este tema de listas. Creo que nos habíamos quedado en este asunto del ordenamiento de listas. El resto, sí, el resto ya creo que habíamos visto. Ya vimos cómo remover listas, cómo remover elementos de listas por medio de estos tres métodos, del, pop, y bueno, había el del, pop y el remove. Justamente nos habíamos quedado acá. Me parece que remove fue la última parte. Y después ya entramos en estos métodos útiles de lista. Entonces, solo para recordar, bueno, vamos una vez más a esta tabla. Entonces, solo para recordar, bueno, también he preparado, bueno, una nueva herramienta para la presentación de la clase. No sé si conocen este Summit de Microsoft. Entonces, esto funciona así. Bueno. Habíamos visto tres elementos de listas. Sí, el del, pop, remove. Entonces, todavía me estoy acostumbrando a esto. Bueno, el, de estos tres, como ustedes pueden recordar, nos servían para, bueno, eliminar elementos de listas. Pero uno en particular, bueno, les había comentado, era este pop. ¿Qué podíamos hacer con este pop? Si ustedes recuerdan, bueno, con el pop, podíamos nosotros rescatar este elemento de lista, digamos, y guardarlo en una variable. Por ejemplo, en una variable X, decir, bueno, lista 1, por ejemplo, punto pop. Y aquí tenemos que manejar, bueno, los índices. Entonces, bueno, bueno, no eliminar, por un lado, digamos, un elemento que se encuentre en el índice 2 de la lista. Pero, por otro lado, lo podemos guardar. Y eso es algo, una característica que el resto de, de variables no lo, el resto de métodos no lo permitían. Entonces, bueno, eso con respecto a esta parte, nada más. De ahí, bueno, entramos a este nuevo tema de los métodos útiles para listas. Y, bueno, esto vamos a verlo de, como siempre les digo, de una manera más didáctica, bueno, por medio del programa. Entonces, si habíamos, creo que nos quedamos aquí. Pero, bueno. Vamos ahora sí a hacer, bueno, unos nuevos ejemplos. Entonces, básicamente tenemos dos maneras de, de hacer el ordenamiento de lista. ¿Sí? Dos maneras para ordenar listas. ¿Qué me refiero con ordenar? Bueno, como ustedes saben, en Excel, por ejemplo, se coloca una lista con nombres y queremos un orden alfabético, una lista de números. Y, bueno, Niki está esperando. Perdón, no le hemos dicho. Dayana, por favor, no se olvidará de ayudarme a ingresar a los compañeros que creo que Niki estaba un buen tiempo esperando en la lista de espera. Amigos. Ya, sí, Sebastián. Sí, estoy atenta. Sí, justamente, Robert ha escrito. Perdón, Nicole, discúlpame, creo que estabas esperando mucho tiempo. Perdóname, por favor, que no estaba un poco... No, tranquilo, Sebastián. Muchas gracias por aceptar. Gracias, Nicole. No, no, no te preocupes. Entonces, bueno, tenemos dos maneras de ordenar en las listas. Sí, bueno, la una manera básicamente son dos métodos. Un método es el punto sort, ¿Sí? Es básicamente utilizamos la lista o la lista que queramos, el nombre de la variable punto sort. Y la otra manera es con el sort. Ya vamos a ver de qué se trata esto. Igualmente, bueno, esto es, como ustedes ven, si tenemos el objeto punto sort, esto es un método que pertenece a la lista. Ya vamos a ver, ya mismo nos acercamos a esta parte de programación orientada a objetos y ahí vamos a poder ya visualizar de una manera más adecuada lo que es el método o función. Les he hablado tanto de esto que ya mismo se acerca el momento de poder entender esto a profundidad. Entonces, esto es un método y el sorted es, bueno, la función. Es una función. Listo. Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a crear una lista. Una lista 1, por ejemplo. Vamos a poner unos nombres aquí. Ya sabemos cómo creamos nuestras listas. Ejemplo, vamos a poner el nombre de los compañeros una vez más. Melanie. Ejemplo, Diana. Cristian. Andrés. Francisco. Francisco. Bueno. ¿Qué más? Mauricio, por ejemplo. Ya. Tenemos aquí con esta lista de nombres. Bueno. Una lista con strings y vamos a hacer una lista 2. Que sea una lista numérica. Por ejemplo, vamos a poner una lista de números menos 100, 50, 0, 80, 95, por ejemplo, menos 260, 78. Listo. Ahí. Estas dos listas. Entonces, en primer lugar, bueno, vamos a imprimir los valores de estas listas. Entonces, bueno, lista 1. Lista 1. Y vamos a imprimir la lista 2. Perfecto. Entonces, bueno, en este momento vamos a aplicar el método sort para ver más o menos cómo funciona. Entonces, lista 1. Esto lo hacemos de esta manera. Lista 1. Sort. Sí. Y bueno, en este momento vamos a volver a imprimir lista 1. Vamos a ver primero qué pasa. aquí. Perfecto. Bueno, ahora por mayor facilidad, ahora sí voy a utilizar una vez más el Sublime Text. Ya corregí unos errores ahí para que no se me cuelgue este programa. Pero quiero esta vez sí tener una mejor visualización de lo que estamos haciendo. Voy a guardar esto en el escritorio. Vamos a poner esta la clase 23. Vamos a ver, ojalá ya no haya ningún problema y me pueda coger el Sublime.py. Listo. Vamos a ver. Entonces clase 23, 24. Ah, aquí me equivoqué. 24 es para mí. Para ustedes es el 23 de noviembre todavía. Entonces vamos a tomar desde aquí. Necesito, quiero ya un poco más, una mejor visualización de nuestro código. Entonces voy a poner Tools. No se olviden el Build System. Python, Python REPL. Perfecto. Entonces ahí estaba viendo en el canal de YouTube. Mientras más grande podemos ver estas letras, va a ser un mejor para nosotros y para los compañeros que nos siguen. Entonces listo, vamos a ver qué tal nos coge este. Ya, ahí está mucho mejor. Listo. Entonces, aquí, no sé si pueden ver esta observación, lo que estamos viendo aquí. Bueno, en primer lugar, ustedes pueden observar que yo tomo el, bueno, el elemento lista 1, le aplico el método sort y luego vuelvo a imprimir lista 1 y como pueden observar, la lista 1 se ha ordenado, se ha modificado, los elementos se han modificado, el orden. Generalmente, bueno, esto es algo nuevo, ¿no? Nosotros generalmente teníamos que imprimir, bueno, lo que estaba dentro de lista 1 y la modificación del método, como ustedes pueden, bueno, recordar, bueno, ¿qué pasa con un string, por ejemplo? Una vez más, espero no atormentarles con este tema, pero es bueno siempre tratar de analizar las cosas que habíamos visto antes. Entonces, bueno, nosotros podemos, por ejemplo, imprimir este string 1, ¿sí? Bueno, el string 1 dice que es Sebas, así de sencillo. Pero ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo aplico string 1 punto lower y vuelvo a imprimir esta instrucción de string 1? Ya es algo, espero que no sea repetitivo, como les digo con esto, pero como ustedes pueden observar, bueno, el aplicar el lower aquí no me causa una modificación. Para ver esta modificación, como habíamos dicho, lo que tengo que hacer es prácticamente imprimir toda esta instrucción. ¿Sí? Ahí, solo ahí, bueno, perdón, pero igual lower no me hace nada aquí, sería upper para ver algún cambio. Entonces, upper. Entonces, miren, aquí yo aplico el upper, ¿sí? Pero no me transforma esta mayúscula, me sigue mostrando en minúsculas, solamente me muestra cuando yo imprimo esto de aquí. Ya habíamos dicho que la única manera, bueno, de hacer un cambio aquí, es decir, por ejemplo, string 2 es igual a string 1 punto upper. ¿Sí? O, perdón, sería decir string 1, volver a redefinir la variable, ¿sí? Y ahí, cuando yo imprimo una vez más este string 1, la variable se ha redefinido, es como la volvimos a utilizar. Pero, lo que quiero que quede claro es que el hacer esto, hacer esto directamente, simplemente así, sin igualar a la variable ni nada, esto no modifica el string. Pero ahora, no sé, esto bueno, voy a poner esto como un recordatorio, como les digo, quisiera que no se olviden de esto. Ojo. Ahora, ¿Qué pasa acá? Lista 1 punto sort, aquí aplico el método, ¿sí? No estoy imprimiendo nada, pero aquí podemos observar que lista 1, en cambio, sí se ha modificado. Aplico el método, ¿sí? Y lista 1 tiene una modificación. Miren, está en orden alfabético, Andrés primero, Cristian, después Diana, después Francisco, Mauricio, Melani, está en este orden alfabético. Entonces, aquí sí, como pueden observar, aplico el método y en consecuencia existe una modificación. Entonces, esto, por favor, no se olviden que les digo, bueno, son preguntas generalmente, no lo sé, alguien que no tenga esto claro, bueno, le ponen algo así en el examen de certificación y uno cree, dice, bueno, esto, no sé, debería ponerlo, por ejemplo, debería poner esto como print para poder visualizar, vamos a ver qué sale si ponemos, si queremos colocar el print aquí, digamos, voy a comentar esto, vamos a ver qué pasa, bueno, si me imprime, no, perdón, me dice none, sí, vamos a ver qué me dice none aquí, lista1, lista1, lista1.sort, vamos a ver, vamos a comentar esto igualmente, vamos a ver qué pasa aquí, miren, aquí no me sale nada, entonces, no sé si pueden observar, vamos a ver cuál es la respuesta de esto en replic, solo para verificar, entonces, estoy haciendo control A, control C, bueno, vamos a prácticamente eliminar esto, y vamos a ver qué pasa aquí, entonces, igual, miren, no me imprime nada de esta manera, sí, y eso es porque este método no está produciendo un retorno, no me está retornando algo, bueno, entonces, esto sería, bueno, que por favor tengan en cuenta, sí, esto es una diferencia, por ejemplo, de lo que ya habíamos visto con este, entonces, esto prácticamente no tiene sentido, entonces, primero aplico el método, se modifica la lista, y luego puedo volver a imprimir esta lista, entonces, de igual manera, bueno, ustedes pueden hacerlo con la lista 2, la lista de números, la puedo ordenar, sí, y luego, igualmente, puedo imprimir esto, lista 1, lista 2, lista 2, y vamos a ver, bueno, de qué manera nos causa este ordenamiento, entonces, bueno, para ver esto de mejor manera vamos a poner aplicando sort, sí, aplicando sort, listo, entonces, qué particularidad podemos observar de sort, qué hace sort por defecto, bueno, ustedes pueden ver, en caracteres, en caracteres, en este caso, que es la lista 1, me ordena alfabéticamente, de la A a la Z, ¿no es cierto? y por otro lado, para números, bueno, me ordena de menor a mayor, de menos 260, llegamos hasta 95, listo, entonces, en números, bueno, y esto es el comportamiento por defecto, números, es de menor a mayor, perfecto, esto con respecto a sort, esto sería sort, ahora, nosotros habíamos dicho también, bueno, que las listas pueden ser, no solamente de un solo tipo de elemento, como lo que hemos definido, podemos tener listas, por ejemplo, bueno, vamos a hacer más bien, vamos a, creo que, a recordar algo, vamos a hacer una lista total, no sé si se acuerdan que, en listas tenemos, de manera parecida a lo que existe en strings, la operación de concatenación, entonces, ¿qué pasa cuando decimos lista total, por ejemplo, es igual a lista 1 más lista 2, y queremos imprimir esta lista total, entonces, lista total, bueno, aquí pueden observar, entonces, me combinan, ¿no es cierto?, estos nombres, y miren, están de hecho ordenados, bueno, vamos a, a quitar este ordenamiento, vamos a quitar por el momento, vamos a, a volver a, a definir, yo sé que, no es una buena práctica el hacer esto, pero vamos a, a redefinir esto, vamos a darle también para que exista una separación visible, de lo que vamos haciendo, dos separaciones aquí, perfecto, ahí está, lista total, Elanidayana, Cristian Andrés, Francisco Mauricio, y, se une la lista 2, entonces, ustedes pueden, bueno, verificar esto, esta es una lista total, vamos a poner, la longitud de esto, esta lista total, como ya habíamos hecho anteriormente, vamos a decir que es, igualmente, ¿no? Len, de lista total, y tenemos tres elementos, son, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, aquí, y serían, siete debe estar acá, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, perfecto, entonces, ¿qué pasa? me van a decir Sebastián, y aquí yo quiero, por ejemplo, a esta lista total, aplicar el método sort, ¿sí? Y vamos a ver cómo nos queda, entonces, lastimosamente, cuando tenemos ya una lista que comprende elementos de varios tipos, esto nos va a resultar en un error, entonces, les había, creo, indicado que, bueno, dentro de este sort, de existe un código interno que realiza esto, esta operación, y bueno, es por medio de operadores booleanos, ¿no? En este caso, bueno, analiza cuál es menor que el otro, y nos va estableciéndolo, pero dice, esto, hacer esta operación, no es posible hacerlo entre instancias de entero y string, por lo tanto, bueno, esto no es posible, como ustedes pueden observar, no es posible hacer esto, entonces, una, podemos hablar de una condición de sort, para aplicar sort, entonces, los elementos, dentro de la lista, tienen que ser del mismo tipo, ¿sí? Entonces, bueno, eso, recuerden por favor, esta, esta partecita, y, y quedé cierto, y ese, bueno, me he olvidado, les iba a, les iba a indicar, cómo podemos acceder a esto, todavía estoy acostumbrándome a esto, pero ya poco a poco, entonces, esta, esto que ustedes pueden observar aquí, es algo que, como les digo, bueno, uno puede, eh, ver este código dentro, cómo funciona, cada uno de, bueno, qué asesor, qué, qué hace cada una de estas, de estas instancias, pero bueno, ya, me he olvidado, pero el día de mañana, voy a tratar de conseguir este código, de hecho, eh, existe, bueno, en algunos casos, me acuerdo que en Java, eh, uno puede redefinir esta función, ¿Sí? Estos métodos, en el caso del ordenamiento, y, y bueno, se lo puede utilizar para distintas aplicaciones, dependiendo de lo que queramos hacer, pero bueno, eso es lo más importante, ahora, existe una definición también de sort, que vale la pena compartir con ustedes, y la voy a poner aquí, ¿Sí? Entonces, sort, es un, bueno, es, es una función, perdón, sería un método, en este caso, sort es un método, que recibe dos, clases de, de parámetros, también, estoy practicando con este, puntero, entonces, blue, entonces, un parámetro, que se llama reverse, y otro parámetro, que es, la clave, o key, entonces, básicamente, en reverse, tenemos, bueno, podemos poner, dos tipos de, de valores, dos booleanos, uno que puede ser true, o false, y bueno, ustedes se imaginarán, como les he dicho, Python, es un lenguaje muy lógico, y fácil, bueno, de vaticinar, y de entender, reverse, nos quiere decir, el orden, en el cual nosotros deseamos, el ordenamiento, entonces, por defecto, reverse, es false, ¿Sí? ¿Y qué significa false? Que va, de menor a mayor, o de la a a la z, para el caso, de strings, ahora, si yo pongo reverse true, obviamente, me va a hacer lo contrario, me va a hacer de la z a la a, y de mayor a menor, y key, bueno, es la clave, o es el, el, el parámetro, el, digámoslo así, bueno, el criterio, en el cual, uno quiera, también, realizar el ordenamiento, de una lista, entonces, puede ser, ¿Bajo qué criterio? Digamos, tenemos un string, bueno, varios strings, entonces, yo no quiero que lo haga, de orden, en orden alfabético, desearía que lo haga, digamos, de acuerdo al tamaño del string, ¿Cuál tiene un, mayor tamaño? Digamos, tenemos un nombre de, que tiene 20 caracteres, algo imposible, pero, digamos, que tu, tuviéramos un nombre de 20 caracteres, luego, nombres de 14, de 15, entonces, de acuerdo a este tamaño, realiza la, el ordenamiento, entonces, vamos a ver, esto, como les digo, con un ejemplo práctico, dentro de la consola, entonces, bueno, para recordar esto, vamos a, a ponerlo de esta manera, entonces, punto sort, punto sort, en listas, print, poner mi clásico, borde, y, bueno, un salto de línea más, entonces, listo, vamos a ver, bueno, qué hacemos, vamos a ver ejemplo, por ejemplo, he preparado algunos ejemplos, para ustedes, entonces, en primer lugar, bueno, tenemos, digamos, una lista 1, vamos a poner, los valores numéricos, y, en este caso, para ser diferente a las slides, vamos a hacer de valores flotantes, por ejemplo, 80.5, 70.69, 1.36, 4.59, por ejemplo, menos 7.85, 2.74, menos 85.63, ustedes, bueno, no lo sé, si, creo que todos ya, están en un nivel avanzado, en sus carreras, y no sé si ustedes, habrán recibido la materia de estadística, creo que todo, todo, todo profesional de la ingeniería, recibe en algún momento, la materia de estadística, ¿no es cierto? Entonces, no sé si es que, bueno, depende del profesor, pero, me acuerdo que en mi caso, en la Politécnica, era igual, dividido en dos bimestres, entonces, el primer bimestre, bueno, había un examen, el segundo bimestre, un examen final, y me acuerdo que el primer bimestre de estadística, bueno, era aplicar todos estos conceptos de cálculo de media, mediana moda, y todo esto, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, el profesor, bueno, nos daba una, una lista de, de datos, una muestra, una muestra estadística, y teníamos que realizar todos estos cálculos, ¿no? Entonces, lo primero, y creo que era, bueno, no es tan difícil, esta primera parte de estadística, la segunda es, calcular, bueno, no sé si, si recuerdan, lo que es ya este estudio de probabilidades, con esta tabla de Z, entonces ven la probabilidad, y van haciendo, bueno, algunos cálculos. El, el problema, era que, bueno, el profesor daba unos 50 datos, más o menos, digamos, yo que sé, igual, por ejemplo, estudiantes de, de inglés, de un curso, nombres, y la nota, sobre 20, por ejemplo. Entonces, lo primero, y lo más importante que había que hacer, era el, el orden de esto. Había que poner un orden de menor a mayor. Y esto era importante, para tratar de ver esta, bueno, analizar esta distribución normal, que existía en, en la clasificación de los datos. A ver, ya saben, para ver este tipo de, bueno, de campana de Gauss que existe. Y el problema era que, bueno, si aquí uno, cometía un pequeño error, de ordenamiento, el resto de cálculos, menos media, mediana, moda, y todo esto, no servía para nada. Al menos de lo que es, mediana y moda. Y ahí se maneja con, bueno, con las posiciones de los, de los datos. Entonces, había que tener mucho cuidado con eso. Y, bueno, me acuerdo que calculadoras como, las clásicas Texas Instruments, o estas calculadoras donde, uno podía tener, una especie de Excel, ahí, poder hacer el ordenamiento de datos, eran, bueno, prohibidas, ¿no? Era casi como copiar, el utilizar este tipo de herramientas. Entonces, desencuenta, bueno, hacer algo así, de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, para siete datos no habría ningún problema, pero ya, cuando tienen cincuenta, cien, tienen que hacerlo pronto. Bueno, Excel también lo pueden hacer, pero imagínense, lo pueden hacer con Python, con algo tan sencillo como esto. Entonces, bueno, vamos a poner igualmente, ¿no es cierto? Vamos a poner, a imprimir nuestra, lista uno, y va a ser igual a lista uno. Bueno, ahora vamos a poner, bueno, lista uno, perdón, sí, lista uno, punto sort. vamos a ver qué pasa cuando yo pongo, por ejemplo, ya habíamos dicho, si ponemos punto sort, tal y como está aquí, volvemos a imprimir, lista uno, vamos a poner un asterisco, para indicar que, ha existido un ordenamiento aquí, y se, no ha soportado, bueno, creo que sigo poniendo esto de acá, lo cual voy a, voy a comentar esto, pero solamente, no, para indicar que, poner diferentes tipos de variables, me produce aquí un error, y me dejó con, tres iterables, entonces, y error, para que recuerden esto. Perfecto, entonces, bueno, vamos a hacer ahora sí esto, y siempre no se olviden de guardar, sobre todo, en este, en cualquier IDE, que utilicen en la computadora, en el caso de, de Replit, como es una aplicación online, en el guardado existe, bueno, se da cada cierto tiempo, pero aquí sí, no se olvidarán de hacerlo, entonces, como ven, bueno, el sort, lo que me está haciendo aquí, es un ordenamiento, de menor a mayor, ya lo pueden observar aquí, era lo que, es lo que por defecto hace, ahora, si pongo, reverse, es igual a true, bueno, aquí pueden observar, que en cambio voy, de mayor a menor, ¿sí? entonces, esto es el, lo que se puede hacer, bueno, con, con este reverse, ahora, vamos a, a imaginar, otro, otro tipo de, bueno, vamos a volver a redefinir, esta lista 1, le voy a dar unos dos saltos de línea, para, observar esto bien, entonces, bueno, vamos a hacer algo parecido, a lo que está aquí, voy a poner, bueno, un nombre, todo con minúsculas, no hay ningún problema, para que quede más claro, digamos, con A, de esta manera, dos Bs, digamos, las cuatro Cs, una D, por ejemplo, y tres Cs, entonces, bueno, de manera, de una manera, por defecto, ya sabemos, lo que va a pasar, con sort, con sort, nos va a ordenar, por ejemplo, vamos a, vamos a hacer esto, de una manera, un poco desordenada, para que podamos ver bien, bueno, qué es lo que está pasando aquí, vamos a ponerle un orden, vamos a hacer esto aquí, y, vamos a mezclar, por ejemplo, esto, por acá, listo, entonces, esta sería, mi lista tal y como es, luego la lista 1.sort, y vuelvo a imprimir esto, y vamos a ponerle aquí, bueno, punto, quiero ponerle punto sort, para que no crean que, se tiene que imprimir así, vamos a ponerle, clicando sort, listo, entonces, el sort normal, como habíamos dicho, nos da este, orden alfabético, de la A a la C, sería A, B, C, D, hasta ahí estamos bien, ahora, nosotros podemos decir, por ejemplo, no, yo, por favor, no deseo, de esta manera, deseo, decir que, bueno, el parámetro, de ordenamiento, sea la, el tamaño del carácter, sí, entonces, ponemos, bueno, de esta manera, control B, y ahora podemos ver, que me da, el ordenamiento, a través, bueno, de este parámetro, del carácter, empezamos con la D, que tiene un, tamaño de 1, la B, que tiene tamaño 2, 3E, 4Cs, y al final, la A, ahora, que pasa, si es que además, de este, bueno, de este key, de este parámetro, o clave, para realizar el ordenamiento, yo les digo, también, reverse, igual true, y esto separado, por una coma, entonces, aquí, me hace, bueno, el ordenamiento, de acuerdo al, al tamaño del, bueno, al tamaño del, del string, sería, de cada elemento de la lista, pero, es de mayor a menor, entonces, este, el reverse, ya saben, mayor a menor, bueno, por defecto, es de la A a la Z, y de menor a mayor, el reverse, igual true, significa, de la Z a la A, y, de mayor a menor, ¿sí? Entonces, eso, con respecto, al sort. Ahora, bueno, vamos a ver, este key, puede tomar varias, hay varias, varias formas, o varias, digamos, criterios de ordenamiento, los key, puede ser algunas cosas, bueno, la más común es, bueno, len, decir len, también podemos decir, por ejemplo, la manera de ejemplo, cuando estamos tratando, con, con strings, podemos decir, que este criterio, sea, digamos, vamos a buscar aquellos, que tengan, minúsculas, por así decirlo, entonces, vamos a ver, qué pasa, volver a crear, una lista 1, ¿sí? Entonces, va a ser igual, voy a poner, por ejemplo, un A, así, digamos, ya, vamos a poner, unas 3 A, de esta manera, B, 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 Ejemplo, B, B, C, digamos de esta manera. Listo. Listo. Entonces, bueno, tal y como está de esa manera, por ejemplo, digo lista1.sort Pero antes de eso voy a imprimir, bueno, ¿Qué me queda aquí? Realmente voy a darle unos saltos de línea para separar un poco mi código. Entonces lista1.sort Luego, bueno, vamos a ver primero ¿Qué sucede aquí? Ah, pero me falta, tengo que imprimir el resultado de esto. Vamos a apuntar una vez más. Listo. Entonces, en primer lugar, bueno, esta es mi lista original. Luego, bueno, me realiza un ordenamiento por defecto, de esta manera. Entonces, bueno, esto es por defecto. Entonces, no, no está muy claro ¿Qué está sucediendo aquí? Miren, primero, bueno, me hace lo que es mayúsculas, lo que inicia con mayúsculas, luego me hace lo que inicia con minúsculas. Entonces, bueno, está claro que para Python, al iniciar con una mayúscula, posiblemente le hace de no lo sé, le hace un tamaño o un valor menor al iniciar con minúsculas. Ahora decimos, no, bueno, esto no está claro, este orden de ordenamiento. Yo quiero algo más. Yo quisiera decir, por ejemplo, que esto se ordene con respecto a una clave. Y decir que esta clave tiene que ser el str.lower. Vamos a ver qué pasa aquí. It's an argument. A ver, aquí algo hice mal. str1.i es igual a, ah, perdón. Solamente se pone str.lower de esta manera. No se tiene que, ese es el nombre de esta clave. Entonces vamos a ver, ahora sí. Aquí me, miren, esta vez me hace algo distinto. Entonces, ya como pueden observar, ya no me hace como en la anterior ocasión. Primero, aquí lo que hace es, primero las minúsculas, ¿Sí? Luego mayúsculas. Bueno, lo hace de esta manera. Debe tener algún significado para Python esto. Entonces, miren, primero minúscula aquí, luego mayúscula. Bueno, acá me deja tal y como está esto aquí. Pero igual, o sea, me hace algo distinto a lo que, bueno, en un inicio me hizo. Entonces esto, bueno, solamente, creo que lo más importante sería, bueno, el aplicar, el saber utilizar este i del en, de longitud o tamaño del string, del elemento, y el reverse. El reverse sí, es algo para que se acuerden siempre. Quiero, en un orden, ordenamiento normal, o quiero en un ordenamiento reverso. Entonces esto es, bueno, un booleano puede ser true o puede ser false. listo. Eso con respecto, con respecto a sort. Espero que haya quedado claro, este, esta parte del, de nuestro estudio de Python, porque es importante, bueno, en los deberes, sí, bueno, hay, creo que un debercito donde se aplica este, este concepto, de poder llegar a ordenar listas. Entonces, bueno, ahora vamos a ver lo que es el, el sorted. Habíamos dicho, sorted no es un, un método. En este caso es una, una función, pero básicamente es lo mismo, pero existe una, una pequeña diferencia. Entonces voy a volver a ocupar esta lista, estas dos listas que, que he definido aquí. Y vamos a ver qué pasa ahora sí. Entonces lista uno, bueno, con estos nombres del, de ustedes, compañeros de la clase. Y vamos a volver a tomar este, bueno, este ejemplo de, de lista numérica, que tenemos aquí. Perfecto. Entonces, en primer lugar, bueno, tal y como lo hemos hecho aquí. Hasta aquí, todo está bien. Hasta aquí, todo está bien. Ahora, ustedes me van a decir, Sebastián, parece que esto funciona de la misma manera que sort. Entonces me atrevería a decir, digamos, puedo poner sort, lista uno. Sorted, lista dos. Sí. Y de igual manera voy a imprimir esto. Y este, bueno, ustedes me van a decir esto, posiblemente sea una función de la que tú nos hablaste, que, que igual, que como en el caso anterior, nos va a producir un cambio, en los, en el ordenamiento, en los valores de la lista. Entonces, bueno, yo trato, solo, digo, trato, de imprimir esto. Y miren, cual, me llevo una gran sorpresa aquí. Y no ha existido ningún cambio. ¿Sí? No funciona de la misma manera que sort. Entonces, como pueden observar, aquí está la diferencia. Entonces, al aplicar esta función, no afecta, no modifica, la variable original. Esto está, digámoslo, algo así, en contraposición. ¿Sí? ¿Cómo puedo poner esto de en contraposición? Hagamos nuestro, nuestro símbolo de Python, en lo que pasa con sort. ¿Sí? Esto, como pueden observar, el aplicar el sorted, de esta manera, no me, no me está, modificando la variable original. Entonces, aquí sí, si yo quiero ver, ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces, aquí sí, es una buena idea. Y vamos a ver, esto sí se puede imprimir. O si ponemos, sortes, lista 1. Sortes, lista 1. Sortes, lista 2. Ahí sí vamos a poder observar, y esto sí vamos a poder imprimir directamente. Entonces, miren, déjenme guardar primero. Entonces, aquí, básicamente, ¿Qué es lo que me hace? Me hace lo mismo, bueno, que el sort, pero con la diferencia, de que, bueno, no existe una modificación, de la variable. Bueno, vamos, vamos a observarlo, de hecho. Entonces, bueno, ya lo observamos, ya lo dijimos, o sea, no, hemos hecho esto, le imprimimos lo mismo de aquí arriba, y no, lastimosamente, no, no pasa nada. Pueden observarlo, puedo ponerlo aquí, para que esto quede, claro, hacia ustedes. No sé si ya pueden ver, no, no existe, si aplicar sortes, no me modifica la variable, la única manera de hacerlo, es, con sort. Perfecto. De igual manera, bueno, existe una definición, un concepto de sort, similar, a lo que ya vimos con sort. Y les digo similar, porque, bueno, es prácticamente lo mismo, con esta diferencia, de que, como les dije, sort es un método, sort es una función. Entonces, podemos observar aquí, entonces, sort, bueno, nos toma tres parámetros, entonces, la lista, sí, lista, el, el reverse, que ya sabemos que, bueno, puede ser, true o false, bueno, y el parámetro, por el cual, o el criterio, mediante el cual, deseo realizar mi ordenamiento. Entonces, reverse y key, ya, esto ya quedó claro, ¿no es cierto? Esto ya lo, lo observamos. Ahora, la lista es, básicamente es la manera como funciona sort. De aquí, deseamos, simplemente, ingresar la lista, a la cual, debemos realizar el ordenamiento. Como ven, nada del, del otro mundo esto. Nada del otro mundo. Entonces, igualmente vamos, estamos haciendo, bueno, ya estos, estos ejemplos, con, con sort, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un segundo ejemplo. Podemos hacer el mismo ejemplo, que hicimos acá, ¿sí? Podemos hacer este mismo ejemplo, redefinir esta lista 1. ¿Sí? Entonces, dos saltos de línea. Perfecto, dos saltos de línea. Y, bueno, aquí vamos a, a volver a redefinir esta lista 1. Vamos a imprimir, qué es lo que tiene esta lista 1. y vamos a imprimir, ¿no? Lo que sería, lista, bueno, sorted. Recuerden que esto es, una función, sorted. Lista 1, que sería el primer parámetro, ¿no es cierto? El primer parámetro es una lista. El segundo parámetro, sería, digamos, bueno, el reverse, le voy a decir, bueno, reverse es igual a, a true. y también, bueno, el key, le voy a dar un key, va a ser igual al n. Entonces, bueno, aquí sí puedo yo, ver más o menos, qué es lo que hace, cada, cada uno de estos. Entonces, digamos, en este caso, voy a poner false. ¿Sí? Digamos, acá, a ver, sorted, list 1. aquí, voy a dejar esto vacío. Listo. Y acá, no lo sé, voy a decir que no me haga, con respecto a algún criterio, de ordenamiento. Entonces, vamos a ver, qué nos sale aquí. Entonces, esta sería la respuesta, ¿no es cierto? Si decimos, simplemente, hazme sorted, me va a hacer este ordenamiento alfabético, de la a a la zeta. ¿Sí? Luego, en segundo lugar, decimos, hazme con respecto, al criterio, del tamaño, de los elementos. Entonces, me ordena de menor, pueden ver, a mayor. D, B, B, E, E, T, C, ahora. Bueno, decimos, reverse, false, key, len. Entonces, ¿qué me va a hacer eso? Me va a hacer prácticamente lo mismo, que hace, esto de aquí arriba. Entonces, podemos ponerle en comentario, y decir, bueno, el false, es por defecto. Entonces, puedo ponerlo, o no. Y por último, tenemos lo mismo, que tenemos acá, pero, bueno, con un reverse, igual a true. ¿Sí? Entonces, básicamente, imprime esto. ¿Sí? Imprime, bueno, el orden, el contrario, de lo que tenemos aquí. Listo. Entonces, bueno, igualmente, podemos utilizar, bueno, no lo voy a hacer, ya me parece un poco redundante hacer esto. Pero pueden hacer este mismo ejemplo, que hicimos con el, el str, el hour, para tratar de, de ver. Pero prácticamente, como, eso les digo, sorted, sorted, hacen lo mismo, con la diferencia que sort, modifica, a la variable, sorted, no, no lo hace. ¿Sí? Listo. Entonces, eso con respecto a, a sorted. Vamos acercándonos a la, al final de listas. quisiera dejar acabando esto, el día de ahora. Entonces, vamos a ir, a un nuevo, eh, elemento, de listas. Y este elemento, bueno, es, eh, la combinación de listas. Bueno, ya habíamos visto, no, combinar listas. Con, bueno, el método, se llama, punto, extend. Bueno, ya habíamos visto esto, entonces, una vez más, voy a tomar, estas dos listas, que ya, para ahorrar un poco de tiempo. Entonces, bueno, podemos decir, print, eh, lista 1. Bueno, podemos, comillas, listas. Lista 2, también. Vamos a imprimir esto. Bueno, ya, ya conocemos esto, qué es lo que pasa. Bueno, imprime nada más. Vamos a ponerle, también, de manera adicional, algo así, len, lista 1. y, y, bueno, y que más, coma, len, lista 1. Perfecto. Vamos a hacer, el mismo procedimiento, para lo que es, lista 2. vamos a guardar esto, espero haber guardado ya. Entonces, bueno, la lista 1, tiene un tamaño de 6, lista 2, un tamaño de 7. Creo que ya habíamos, averiguado esto. Ahora, qué pasa, si yo, por ejemplo, lista, concat, por ejemplo, para decir, es, bueno, una lista concatenada, decimos que es igual, a lista 1. Vamos a decir, lista concat, 1. Entonces, lista 1, más, lista 2. Recuerden, si, este, más, como lo puedo poner así, más, es nuestro parámetro, de concatenación, para lo que, bueno, dentro de este ambiente de desarrollo de Python. Ahora, también puedo hacer una lista concat, 2, que sea igual a lista 2, más lista 1. Vamos a repetir, este mismo procedimiento, que tenemos acá. Entonces, lista concat, 1. Lista concat, 2. Este sería acá, cat, cat, sería 2. Este sería, 2. Listo. Y este sería, 2. Perfecto. Listo. Entonces, bueno, pueden observar aquí, que, bueno, en un inicio, esta lista concat, 1. Lo que me hacía, era la lista 1, le añadía, la lista 2. Y es básicamente, lo que pasó acá. La lista 1, era de los nombres, y le añado, los números. Ahora, si yo hago, bueno, una lista concatenada, lista 2, más lista 1, vamos, en cambio, a empezar por los números, y luego, por los nombres. Sí, nada del, del otro mundo. Ya, ya lo hemos, observado desde antes, ya sabemos que esto funciona, de esta manera. Ahora, bueno, esto es con respecto, a la concatenación. Yo voy a, voy a volver a redefinir, estas variables. Y, bueno, en este caso, voy a decir, una lista, total, 1, va a ser igual. Entonces, ¿A qué va a ser igual esto? Vamos a decir, a la lista 1, punto, extend, lista 2. y, de manera análoga, vamos a hacer esto, con, una lista total 2, que lo que va a ser, va a ser igual a la lista 2, punto, extend, lista 1. Vamos a hacer una lista total, 3, también, no está de más. Entonces, sería, lista 1, punto, extend, lista 1. Vamos a extenderle, a la lista, medio, de la misma lista. Vamos a ver, qué es lo que nos, qué es lo que pasa. Perfecto. Entonces, bueno, primero que, creo que lastimosamente, borré esto. ¿O no? No, me he borrado. Voy a volver a imprimir esto. print. Listo. Y de esta misma manera, bueno, voy a, solamente, a copiar, esto que ya hice. Copiar y pegar esto que ya hice aquí. Listo. Y ahora, de la misma manera, voy a hacer con estas listas totales que creé aquí. Lista total 1. Lista total 2. Total 2. Total 2. Lista total 2. Y vamos a hacer finalmente, y creo que en replit, déjenme ver, perdón, en, no, había una opción donde uno puede variar estos números rápidamente, pero aquí no, no ha sido. Entonces, lista 3, lista 3, lista 3, perfecto. Entonces, vamos a ver qué sale aquí. Dice, length, lista, total, 1. No tiene, non-type, no tiene un elemento length. A ver, length, lista, total, 1. Lista 1. Extend, lista 2. Y estoy cometiendo algún error, o es mi, mi idea. Lista total 1, lista total 2, 1.2. 1. Extend aquí. ¿Qué, qué está pasando? Estoy cometiendo algún error en específico. Dice en la línea 137. Y me está produciendo algún error. No sé capaz de visualizar qué es lo que está pasando. Object type. Pero si se supone es una lista. No entiendo por qué está generando dificultades esto. Pues si yo borro esto. Vamos a poner esto aquí. Lista 3. Perfecto. Me dice, lista total 1 es igual a non. Y si ya se puso esto un poco extraño. Lo de aquí. Esta total 1. Ah, ya, ya. Una vez más. Una vez más. Entonces, si deseo hacer de esta manera, sí, me va a pasar. Y por eso, qué bueno que ya expliqué esto anteriormente. Si deseo hacer de esta manera, vamos a tener el mismo comportamiento que tratamos de ver con SORTED. Con SORTED. Perdón, CONSORT. CONSORT. Bueno, intentamos nosotros, como ustedes pueden recordar por acá, estaba el SORT. Sí. Cuando queríamos nosotros imprimir esto. bueno, qué es lo que, lo que pasaba. No nos salía este, esta variable, o este resultado non. Ahora, vamos a, directamente, hacer lo siguiente. Entonces, print. Listo. Entonces sería, lista 1, punto, ya, extend. y dentro de extent, vamos a poner lista 2. Entonces vamos a ver ahí, qué nos sale. Esto sería, claro, ahí sí, miren. No, sigue saliendo menón. Aquí, ahí, está pasando algo. Viendo, 1, 2, lista 1, punto, extend. Oh, ¿Qué estoy haciendo? Lista 1, punto, extend. Lista 2. ¿O será que tienen que ser del mismo tipo? Vamos a hacer una lista 3, por ejemplo. Capaz, ¿Qué es esto? Si no, ya voy a tener que consultar esto, igualmente. Y, a ver, esto por ejemplo, ah, se me metió un ins. Ya listo. Entonces, menos 500, 200, vamos, voy a, voy a hacer solamente esta parte de aquí. Aquí está 2, aquí está 3. Sigue saliendo menón. Aquí está algo raro. Y está algo, algo extraño está pasando. Lista 2. Bueno, esto voy a dejarlo para luego. Sé que, ¿Qué está pasando aquí? Ojo. Sí. Ya deben ver qué está pasando. Bueno, tenemos, seguimos con estos métodos, de listas, y hay un, hay un método muy importante, bueno, que de hecho, ya lo vimos en la parte de strings. No sé si se, si recuerdan del método punto split. Yo les había dicho, bueno, esto es algo que se utiliza en listas, y les pido su paciencia, para cuando lleguemos a esta, a este capítulo de estudio, vamos a volver a ver, este punto split. Listo. Permítanme un segundo, voy a abrir la ventana, está siendo, está un poco caluroso aquí, por el calefactor. Permítanme un momento nada más. Espero que ahí, esté un poco mejor, si no está, un poco caliente, porque ya es, acá invierno, y hay que prender estos calefactores, pero creo que, se me fue un poco la mano aquí, y está un poco caluroso. Entonces, no sé si recordarán estos métodos de, de string, que habíamos visto, hubo un capítulo, creo que era el capítulo 6, 7 y 8, si más no me olvido, entonces el 6, bueno, hacía referencia a estos métodos, para modificar strings, el 7, creo que era los métodos booleanos, de retorno booleano, por ejemplo, isUpper, isTitle, y el siguiente capítulo, el 9, era la lista de todos estos, más o menos, qué podemos hacer. Entonces, había este método, split, no sé si se acuerdan, entonces, qué pasaba con este método split, yo tenía un string, por ejemplo, decir, hola a todos, qué alegría, por ejemplo, qué alegría, verlos, en el curso de Python, vamos a dejarlo, de esta manera, entonces, qué pasaba, si yo, digamos, bueno, decía, str1, no sé, vamos a ponerle un str2, y vamos a decir, que este str2, es igual a str1, punto split, listo, entonces, vamos a imprimir, str1, y, vamos a imprimir, el str2, entonces, bueno, ustedes pueden observar, qué es lo que pasa, entonces, bueno, y aquí, he llamado mal, a la variable, pero, bueno, no era para que se den cuenta, o para que recuerden, el str1, imprime, me imprime un string, cierto, de hecho, puedo hacer esto también, obviamente, tipo, es igual a, esto sería, type, str1, igual, separado con coma, type, str2, hasta ahorita, no, no se me ha colgado, el sublime, es algo bueno, entonces, el primero es un string, como pueden observar aquí, y el segundo, bueno, es, como pueden observar, es una variable, de tipo lista, ¿sí? Entonces, bueno, no tiene sentido, el, el llamarlo, str2, vamos a cambiar este nombre, y sería más bien lista, bueno, o, hay algunas maneras, pero siempre es recomendable, poner, un nombre a las variables, un nombre, con el cual, sean, eh, 100% identificables, o qué es lo que está pasando aquí, ¿no es cierto? Entonces, sería str1, to list, yo lo pusiera de este, este nombre, entonces, de esta manera, yo voy a poder, bueno, también, por el nombre de la variable, ver de qué se trata esto, ¿no es cierto? Sí. Entonces, sería un str1, to list, perfecto. Entonces, como pueden ver, bueno, eh, lo que me hace este split, me, me corta el string, y tomando, como parámetro, por defecto, bueno, el, el espacio, parámetro, por defecto, para el recorte, es, bueno, un espacio, ¿cierto? Perfecto. Ahora, una vez que yo tengo así, bueno, una, una, una práctica, sería, bueno, una vez, digo, tengo el string, ¿no es cierto? Y esto también es una manera de, de modificar esto. Entonces, tengo este string, y digo, para cada palabra, ya, que se encuentra dentro de, este, str1, a lista, entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Y puedo, de hecho, hacer lo siguiente también. Puedo decir, para cada, bueno, primero voy a hacer así, vamos a practicar un poco, una vez más, nuestro for, para cada palabra, en str1.list, decimos, bueno, imprímeme, por favor, la palabra, pero capitalizada. imprimimos esto, miren, eso es lo que pasa, hola a todos, qué alegría verlos, en el curso de Python. Puede, dar esta presentación, de lo que ya teníamos, así, pasamos a lista, de esta manera, y ahora, pasamos, a una impresión, en la consola, así. Bueno, como ustedes recordarán, con el for, teníamos algunas opciones, como por ejemplo, decir, para cada, bueno, ítem, sí, vamos a poner, para cada x, que se encuentra, dentro del rango, dado, por el tamaño, de esta lista, que es, str1.list, sí, vamos a hacer lo siguiente, entonces, voy a imprimir, listo, este, str1.list, vamos a hacer algo, un poco más complejo, para que recuerden, vamos a decir, si este x, bueno, si el resto de x, para 2, es igual a 0, ya sabemos, me acuerdo, Nicole, justamente, nuestra compañera, nos indicó, para qué, servía, bueno, se acuerdan, era una pregunta de examen, les pregunté, y nuestra compañerita, Nicole, fue la que nos indicó, bueno, qué es lo que se pretende, al momento que hacemos algo así, entonces, podemos decir, bueno, aquí lo que pasa, es lo siguiente, entonces, str1, lista, si esto, si esta condición, se cumple, si el resto de x, para 2, es igual a 0, lo que queremos hacer, bueno, es, prácticamente, esto, le vamos, a capitalizar, vamos a capitalizar, pero, para que se vea, obviamente, tenemos que imprimir, caso contrario, bueno, no vamos a observar, nada aquí, ¿cierto? Y, para todo lo demás, es decir, cuando este x, es impar, ¿cierto? cuando x, resto de 2, es igual a 0, eso es, otra manera de decir, cuando x es par, ahora, cuando x, es impar, vamos simplemente a decir, bueno, imprímeme, esto, de manera normal, sin, la necesidad, de, de estar capitalizando eso, entonces, aquí acaba nuestro if, y aquí, acaba nuestro for, bueno, vamos a observar, aquí, por eso me gusta, darle dos espacios, para, no dañar nuestra vista, listo, y entonces, aquí pueden observar, hola, a todos, qué alegría, verlos, y bueno, faltenlo, ¿cierto? Mayúsculas, minúsculas, mayúsculas, minúsculas, porque la posición primera, es, bueno, un par, el 0, es el número 0, no es ni par, ni par, pero, claro, es la excepción, a esta regla, de identificación, de números pares, e impares, 0, dividido para 2, es igual a 0, bueno, cualquier número, para el cual, ejecuta esta operación, donde, bueno, tenemos el divisor, el dividendo, el dividendo, el divisor, donde el dividendo, sea, 0, el resultado, va a ser 0, listo, entonces, bueno, eso con respecto a split, bueno, y habíamos dicho, que esto, bueno, es el split, por defecto, que tenemos aquí, bueno, es por defecto, porque nos, nos toma el espacio, ahora, que, no sé si se acuerdan, qué pasaba, si yo tenía, un string, diferente, y a qué me refiero, con un string diferente, un string que, bueno, donde no, el criterio, de separación, no sea, bueno, un espacio en sí, entonces, por ejemplo, yo que sé, voy a tener el mismo, copiar, este mismo string, y decir, por ejemplo, que esto, se separa, de la siguiente manera, hola, con tres estrellas, hola, a todos, qué alegría, vamos a sólo, ponerle esta, qué alegría, nada más, el resto, bueno, tiene mucho sentido, es más, por la, por la explicación, nada más, entonces, bueno, lo que podemos hacer aquí, es, igualmente, vamos a definir, un str, to, list, y esto, va a ser igual, bueno, al str1, a esta variable, str1, punto, split, sí, ahora, qué pasa, si es que yo dejo, tal y como está, como habíamos hecho, en la, en la anterior parte, entonces, bueno, vamos a imprimir, print, str1, str1, y print, str, bueno, rápido para que no, perder el tiempo en esto, str2, list, str2, sí, mejor, str2, list, es lo bueno, y por eso me gusta, este, este sublime, la, los colores, esta división de colores, me permite, un reconocimiento, mucho más fácil, dónde estoy haciendo mal, mi código, sí, entonces, bueno, vamos a imprimir esto, y vamos a ver, qué pasa, si dejamos, bueno, este string por defecto, como ven, me crea una, una lista, sí, pero con un solo elemento, entonces, no tiene sentido esto, ¿no es cierto?, nosotros queremos algo, como lo que hicimos acá, entonces, si ustedes recordarán, la manera, como se definía el parámetro, es poniendo, bueno, aquí, entre comillas, ¿cuál es el parámetro?, en este caso, el parámetro es, bueno, no, perdón, aquí sería, tres estrellas, entonces, si hacemos esto, miren, aquí sí, ya me divide a uno, dos, tres, cuatro, cinco elementos, en nuestra lista, porque acaba de, split es como, separar, como cortar, entonces, ha cortado el string, tomando como parámetro, bueno, las tres estrellas, que hemos definido ahí, un pequeño mosquito, entró a, atormentar la clase, entonces, eso, con respecto a, a split, ahora, bueno, hay otra cosa más, que también, la voy a, la voy a colocar aquí, que sería bueno que, que recuerden también esto, que pasa aquí, que corre esto, control, S, cancel, listo, entonces, bueno, el split, bueno, con un string, multilínea, entonces, bueno, ¿cuál es el string, multilínea? Entonces, bueno, es el que estamos utilizando siempre, para, hacer un comentario, y, bueno, es otra manera de, de decir, bueno, de establecer un string, posiblemente, no sé si les enseñé esto, creo que sí, pero vamos a llamar una variable, str, algo así, big, str, bueno, aquí vamos a hacer, un, un pequeño, poema, bueno, no lo sé, vamos a ver, un pequeño poema, es una buena, una muy buena idea, voy a consultar, algo, en ver, un poema, sencillo, no sé, un poema romántico, sencillo, en español, vamos a ver, un poema, un poema corto, pero nada más, aquí miren, dice, dice, miren, este está bueno, entonces, este está bueno, vamos a copiar esto de aquí, ya les presento, este poema, que conseguí aquí, entonces, bueno, cómo se definía, nosotros utilizamos, bueno, para comentarios, multilínea, las tres comillas, pero, el propósito, de las tres comillas, en sí, es para establecer, un string, solo que, bueno, en nuestro caso, nos sirve como, un comentario, de varias líneas, porque, no estamos igualando, esa variable, o haciendo algo, con eso, no, pero, bueno, nosotros podemos poner, la siguiente manera, bueno, ya saben, tres comillas simples, o, tres comillas dobles, me gusta, solamente, una cuestión de gustos, nada más, de esto, de ponerle, la comilla simples, o dobles, entonces, miren, no, no vamos a, quitar solamente, los, los saltos de línea, que eso está de más, pero, bueno, este es un, un string largo, podrá nublarse el sol, eternamente, podrá secarse, en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra, como un débil cristal, todo sucederá, podrá la muerte, cubrirme, con su fúnebre crespón, pero jamás en mí, podrá apagarse, la llama de tu amor, es un bonito poema, que encontré en el internet, listo, pero, bueno, en este caso, lo vamos a utilizar, como un, como un string largo, sí, y vamos a decir ahora, vamos a utilizar, una vez más, nuestro split, vamos a decir, bueno, big, str, a ver, ponerlo así, big, str, to, list, y esto va a ser igual, a este, big, str, punto, split, y, ¿qué parámetro vamos, a, ocupar, como un parámetro, de, como un parámetro, que nos permita cortar, este gran, string, que tenemos aquí, entonces, bueno, vamos, a dejarlo, vamos a hacer primero, qué tal si es que, bueno, definimos el espacio, como este parámetro, por, bueno, por defecto, o, más bien, nosotros, no necesitamos, bueno, cuando se trata del espacio, no necesitamos, bueno, poner el, el parámetro en sí, entonces, ¿qué pasa cuando, cuando hacemos esto? Entonces, en primer lugar, bueno, voy a imprimir, este, este, este string grande, big str, igual, big str, perfecto, perfecto, luego, bueno, para que se, visualice, de mejor, de mejor manera, voy a, darle unos dos saltos de línea, y voy a, imprimir, este, big, bueno, este, big str, vamos, big str, to list, perfecto, entonces, igualmente, copiar esto, pegar, vamos a ver, qué sucede aquí, perfecto, entonces, miren, string grande, me lo, me lo presenta, de esta manera, ¿sí? Y ahora, cuando yo, bueno, lo, lo quiero transformar, a lista, haciendo, bueno, el split, por defecto, toma, un espacio, ¿qué es lo que pasa aquí? Como pueden observar, me, me toma, bueno, ya sea el espacio, o el salto de línea, divide, a cada, palabra, como un elemento, de la lista, ahora, ¿qué pasa si yo quisiera, cada línea, que sea un elemento, de la lista? No cada palabra, cada línea, línea, entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Entonces, la manera, una manera sería, obviamente, definiendo, este, bueno, este split, el parámetro, por defecto, como saben, es el espacio, puede ser también, como podemos, como pudimos observar, el salto de línea, pero en este caso, vamos a definir, otro parámetro, por defecto, o sea, un, uno más directo, y formal, entonces, vamos a llamarlo, este, bueno, un, bigStringToList1, y ahora, vamos a hacer, bigStringToList2, que va a ser, igual, a, big, str.split, y aquí, vamos a poner, que el parámetro, por defecto, es un salto de línea, ¿sí? Igualmente, voy a, darle, unos, dos espacios, unos dos saltos de línea, para poder observar, bien esto, y a continuación, voy a, voy a imprimir, esto, entonces, bigStringToList2, bigStringToList2, acá también, me va a dar un error, si no corrijo esto, sería, bigStringToList1, entonces, vamos a ejecutar esto, y bueno, aquí pueden observar, entonces, podrá nublarse el sol eternamente, podrá nublarse el sol eternamente, es uno, es el primer elemento de la lista, y bueno, para que se observe esto bien, incluso vamos a imprimir, bueno, aparte de esto, vamos a imprimir aquí, bueno, el, el tamaño, de este, bigStringToList1, sería, length, bigStringToList1, entonces, y vamos a copiar, y pegar esto de aquí, entonces, control V, y vamos a hacer lo mismo, para el bigStringToList2, perfecto, listo, listo, entonces, como ven, en un inicio tenemos 44 elementos, es cada palabra que tenemos aquí, en el segundo son las nueve, que son las nueve líneas, 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, pero aquí hay uno más, ah, da un, un espacio en blanco aquí, seguramente es el, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí, seguramente, bueno, es el, salto de línea al final, será posible, o sea, eso, no lo sé, pero bueno, entonces, como ven, es una manera, también de, de utilizar este split, ahí, creo que existe, algunos, bueno, ejercicios, me acuerdo, en, en este curso de Microsoft, que jugaban bastante, con esto, y justo, era un poema, de hecho, era un, un deber, o un examen, que, que había en este curso, entonces, bueno, ya hemos visto, hemos recordado, más que nada, bueno, este, este asunto del, del split, ahora, también había otro, otro, otro método de string, que habíamos visto, en aquella ocasión, en el capítulo 9, creo que fue cuando vimos todos, el punto join, no sé si se acuerdan, que hacía esto, el join, bueno, prácticamente, el join, lo que hacía, era, lo contrario del split, ¿no es cierto?, de una lista, bueno, me pasaba, a un, string, y, nosotros teníamos, que definir, bueno, el espaciado, qué carácter, deseamos, para que existe el espacio, entonces, una opción, bueno, era dejarlo, este join, como ya vamos a ver, podemos poner, bueno, el espacio en blanco, para que nos forme, la, bueno, el texto, esto, pero, podíamos ponerlo, poner lo que nosotros queramos, entonces, vamos a crear, una vez más, una lista 1, sí, entonces, vamos, a poner, digamos, hola, el primer elemento, digamos, mundo, vamos, programar, por ejemplo, entonces, programar, perfecto, vamos a ponerlo, más bien así, para que quede, más vistoso, programar, primera vez, que caiga en cuenta, que, el verbo, amar, se encuentra, dentro de programar, algo, una coincidencia, muy buena, porque a veces, como, he visto en algunos tutoriales, recalcan esto, de que hay que tener, bastante pasión, para, seguir investigando, sobre estos temas, pero bueno, entonces, hola mundo, vamos a programar, sería una lista, ¿no es cierto? si nosotros, imprimimos esta lista, esta 1, y bueno, podemos tener también, la longitud, de esta lista 1, bien, lista 1, perfecto, ver que nos sale, entonces, hola mundo, vamos a programar, entonces, la longitud, o el tamaño es 5, 1, 2, 3, 4, 5, ahora, queremos formar, un string, a raíz de esto, entonces, ¿cómo lo hacíamos? digamos que, queremos definir, un espaciado, como el parámetro, de unión, por así decirlo, entonces, lo que tenemos que hacer, es, bueno, print, listo, y podemos decir, por ejemplo, bueno, un, un espacio, vacío, punto, join, y esta lista 1, perfecto, entonces, vamos a copiar, este formato, 2, 3, entonces, el segundo sería, digamos, quiero que me unas, pero, con, con 4, guiones, y el tercero, por ejemplo, vamos a poner algo, esto creo que ya, se deben de acordar, pues sí, entonces, vamos a ver qué pasa, ya se pueden imaginar, qué es lo que va a pasar aquí, entonces, nos va a poner, de esta manera, entonces, el primero, bueno, un espacio, ¿no es cierto? es como generalmente, bueno, la escritura, ¿no es cierto? es como un espacio, empezamos la palabra, el segundo, ponemos, bueno, cuatro guiones, de separación, y el tercero, ponemos, bueno, una combinación, de caracteres extraños, el símbolo de dólar, el asterisco, el dólar, y también, con un espacio, a cada extremo, bueno, también, bueno, aquí se me ocurre, esto es algo que no, no, no está aquí, ah, bueno, hay un ejercicio, pero le, le podemos hacer, de una manera distinta, miren, para que quede, para que quede algo, un poco más, más vistoso, entonces, bueno, esta sería la lista 1, vamos a hacer una lista 2, esto es algo que no está en las slides, es algo que me, se me ocurrió en este momento, entonces, en esta lista 2, voy a hacer, bueno, un, una lista de separadores, por ejemplo, en primer lugar, bueno, un separador en blanco, en segundo lugar, un asterisco, en tercer lugar, voy a poner, digamos, tres símbolos de estos, entonces, quiero conformar, un string, si, por cada, digamos, aquí sería una combinación, ¿no es cierto?, tendríamos, a ver, un string, con esta lista, con este de aquí, uno, otro string, con esto, con este de acá, como separador, y otro string, con este, con este de acá, ¿sí?, entonces, ¿cómo podría hacer eso?, listo, entonces, ¿cómo podría hacer esto?, entonces, bueno, podríamos hacer también, podríamos hacer también, lo siguiente, entonces, ya vimos el método append, creo que ya vimos esto, ¿no es cierto?, no sé si me recuerdan, porque no quisiera darles un método, sí, ya hicimos el método append, entonces, vamos a hacer algo, les digo, esto, es algo que se me ocurre en este momento, entonces, vamos a hacer una lista, ¿sí?, de, digamos, una lista de, de strings, que va a ser una lista en blanco, perfecto, entonces, vamos a hacer lo siguiente, para, digamos, elemento, uno, que se encuentra, en la lista, uno, ¿sí?, para cada uno de estos elementos, voy a recorrer esto de aquí, y lo que voy a hacer, sería lo siguiente, a ver, ¿cómo le haría esto de aquí?, si quisiera crear de una manera, o no, más bien sería para, bueno, verán, para no desperdiciar mucho el tiempo, voy a, esto, sí, les voy a dar una solución el día de mañana, quiero, ocupar un for, para crear, bueno, un string aquí, digamos, un string uno, un string dos, y un string tres, ¿sí?, entonces, el string uno, esto es lo que, bueno, lo voy a poner como solución, como que si fuese una tarea, iba a ser un buen ejercicio, para practicar lo que ya hemos visto, pero, esto a veces requiere tiempo, el pensar, en la solución de esto, entonces, el día de mañana, esto sí, lo voy a poner como ojo, para mañana, esto sí, de ley, tengo que presentarles, el día de mañana, entonces, básicamente, quiero una lista string, un inicio, va a ser, una lista, str vacía, y lo que quiero, es que cada vez, digamos, lista str, voy a ir añadiendo, con un append, si, este str1 al inicio, luego, bueno, lo mismo, quiero, el str2, luego, el str3, se me va a formar, con cada uno de estos, y que va a ser el str1, entonces, el str1, va a ser, justamente, bueno, la palabra, hola, con espacio, mundo, espacio, vamos, espacio, vamos, espacio a, espacio, pro, pro, amar, listo, después, quiero lo mismo, para 2 y para 3, entonces, hola, mundo, aquí, ya no sería el espacio, sino, 1, 2, 3, 4, vamos, a programar, y más o menos, en esta, en esta dirección, son los, los deberes que, bueno, yo les había, enviado para listas, espero que lo estén, los estén haciendo, porque, esto les digo, ya, combinar estas cositas, ya un poco, es, es, es bonito, porque les digo, nos, obliga, a repasar, todos los conceptos, que ya, habíamos, observado, listo, entonces, vamos a hacer, esto es lo que, mañana les voy a presentar, pero todo esto, de manera automática, obviamente, sin hacer, yo que sé, lista 1, o sería, como sería, lista 2, elemento 1, punto join, lista 1, eso es lo que quiero hacer, pero de manera automática, utilizando force, utilizando loop, ya sea while o for, entonces, mañana, mañana voy a, una vez más, ojo, mañana voy a hacer esto, mañana les voy a presentar, esta, esta solución, entonces, esto sería para join, ahora, existe otro método más, un método mucho más fácil, incluso, con el cual, podemos, bueno, un, un string, lo podemos pasar a, a lista, cada, bueno, cada carácter de un string, lo podemos pasar a lista, entonces, voy a copiar esto, me olvidé de copiar, voy a estar de distraído, entonces, este método es, bueno, un método mucho más fácil, se llama, método list, bueno, no método, sino, perdón, este sería, función list, entonces, por favor, aquí, no está de más decirles, pero no confundir esto, con la variable, list, y es, dos cosas, totalmente distintas, entonces, vamos a, a poner, bueno, un nombre, sí, un nombre, vamos a poner mi nombre, bueno, o el nombre de alguno de ustedes, bueno, no quisiera, ya usarte, usado tanto sus nombres, no sé si, ustedes, hay compañeros de clase, que a veces no les gusta eso, que uno les esté mencionando, a cada rato, pero, voy a poner si quieren mi nombre, mi, mi primer, bueno, ustedes, les pedí que me digan Sebastián, pero, mi primer nombre es, bueno, en honor a mi papá, es César, César Sebastián, en el apellido de mi papá es Silva, y el apellido de mi mamá es Proaño, entonces, vamos a utilizar César Proaño, perfecto, de esta manera, listo, ahora, vamos a utilizar, pero, sin el espacio, voy a prescindir del espacio, en este caso, entonces, a este nombre, le voy a dividir, cada carácter, entonces, bueno, tenemos el orden de esto, el orden, de manera positiva, como ya hemos hablado, tantas ocasiones, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y aquí sería el 10, entonces, sería 0, sería 10, entonces, este es un string, que tiene la última posición, índice 10, significa que, su tamaño es 11, ¿no es cierto? entonces, esto le vamos a pasar, a una lista, y cómo hacemos esto, entonces, vamos a decir, este nombre, to list, bueno, cómo va a ser, simplemente list, así de sencillo, y, qué queremos hacer lista, pues, el nombre, entonces, vamos, bueno, a imprimir, por un lado, bueno, el nombre, el nombre, sería, de esta manera, vamos a imprimir, el tipo, de esta variable, es type, no se olvidarán, nuestro type, nos dice, exactamente, el tipo, y vamos a imprimir, también, bueno, el tamaño, y vamos a poner, una separación, aquí, para que esto se vea, más chévere, y el tamaño, el tamaño, que viene dado, por len, nombre, perfecto, len, nombre, listo, vamos a hacer, lo mismo, para, nombre, to list, listo, vamos a, nom to list, para hacerle, no tan largo, esta, esta variable, el nombre de la variable, entonces, nom to list, aquí, nom to list, nom to list, len, nom to list, len, nom to list, perfecto, vamos a ver, que nos sale, vamos a grabar, primero, el, listo, listo, entonces, aquí, pueden observar, miren, entonces, nombre, bueno, es un string, este, el tamaño es 11, y, exactamente, tal y como tenemos, el string, cada carácter, lo pone, dentro de una lista, y lo pone, como un elemento, de lista, por eso, el tamaño del, del string, es, exactamente igual, al tamaño, de la lista, 11, 11, entonces, César, pro, año, de esta manera, listo, eso es lo que, básicamente, me hace, este método list, y bueno, y, ya una vez, que ustedes lo tienen, en una lista, pueden hacer, muchísimas cosas, entonces, una es ya, como ustedes, bien saben, el, el poder imprimir, ¿no es cierto? entonces, bueno, voy a hacer algo especial, aquí, digo, por ejemplo, voy a utilizar un counter, que me inicie desde uno, y digo, para cada letra, que se encuentra, bueno, dentro de este, num to list, ¿ok? dentro de este, num to list, para cada letra, in, num to list, ¿qué es lo que voy a hacer? entonces, voy a imprimir, bueno, voy a imprimir, esta letra, en primer lugar, voy a pasar, a upper, ¿sí? ¿ya? y multiplicado, bueno, por, eh, digamos, o no, más bien, esto en primer lugar, y en segundo lugar, voy a imprimir, digamos, un carácter, no lo sé, voy a inventarme un carácter, por ejemplo, bueno, puede ser, digamos esto, ¿sí? este carácter, listo, multiplicado, por el counter, el resultado de, bueno, este carácter, por counter, y ustedes ya saben, que al especificar, de esta manera, lo que hace es, bueno, digamos, tengo la letra A, letra A, en Python, multiplicada por 5, me repite 5 veces la letra A, no sé si se acuerdan de esa parte, que era un dato curioso, al inicio de nuestro estudio, de las unidades del, del curso, entonces aquí acaba el for, vamos a ver qué tal, ah, y aquí nos falta algo más, algo importante, para que esto funcione, es darle un incremento, a este counter, un incremento, que puede ser, en uno, listo, entonces vamos a ver, cómo nos sale esto, entonces miren, César, pro año, y podemos hacer, y de hecho hay un, un deber, no sé si se acuerdan que, él les pedía, más o menos esto, no, que hagan una especie, bueno, de, de un rotulado, de un, de una especie de, de rótulo, para una, un nombre de una empresa, les acabo de dar la solución, que es básicamente esto, César, pro año, y bueno, tenemos en primer lugar, bueno, uppersand, se llama esto, en programación, y se utiliza, este es el operador, AND, lo que nosotros ponemos, AND aquí en Python, este es el, AND pero en Java, ¿sí? el, uppersand, entonces, uno se repite una vez, el counter es uno, luego, pasa el primer, la primera iteración del for, el counter se incrementa en uno, ahora el counter es dos, y nos imprime dos veces, ¿no es cierto? y después, llegamos al final, y nos imprime de esta manera, y se ve un poco vistoso esto, eso es lo malo, miren, lo que, a veces me gusta usar, el replit, ya tenemos 260 líneas de código, y cada vez que corremos esto, se vuelve un poco pesado, para el mismo programa, entonces, por ejemplo, control V, miren, se demora un poco, generalmente esto es, digámoslo así, violento, y menos de un segundo, ya corre el programa, pero aquí se está demorando, pero bueno, fue creo una buena práctica, mañana voy a ver, déjenme ver, si es que más bien, puedo instalar, el Visual Studio Code, le estaba observando, y realmente existen, bueno, algunas ventajas, y hay algo más, que también les quiero enseñar, que no les he enseñado, no sé si David, topó este tema, en el curso, o en la parte con él, pero hay una ventaja grande, no sé si, si lo hicieron con él, la depuración, cuando ustedes ponen aquí un punto, y van depurando el programa, para, esto que se llama, el debugging, o debugger, cuando lo ponen, un puntito por ejemplo ahí, y al momento que corren el programa, se para ahí, se para en esa línea de instrucción, y ustedes van observando de a poco, qué es lo que sucede, entonces, quisiera hacer también, un ejercicio de debugging, es bueno, importante, en un curso introductorio de Python, no es tan necesario, ser debugging, porque los programas, son sencillos, ahora cuando ya tienen, no sé, digamos, if anidados, un if, con otro if, y después, el resultado, de un if, es otro if, con un for, y quieren ver exactamente, cómo funciona el programa, ahí se utiliza el debugging, y uno puede, bueno, ver exactamente, dónde se encuentra un fallo, generalmente, la forma de programar, incluso de los, de lo que he observado, de lo que he hecho, de los grandes programadores, es, cometer errores, en un inicio, y hacerlo a veces a propósito, y con qué objetivo, con el objetivo de ver, bueno, cómo puedes corregir esos errores, existen unas reglas, bueno, les digo, a la final, en ese sentido, bueno, David, posiblemente, está más al tanto, él está estudiando directamente, computer science, lo mío, es más una pasión, un hobby por esto, pero existen unas reglas, muy generales, y también, bueno, autoritarias, con respecto al tema de programación, y una de ellas es, decir, si tu programa corre, no significa que esté bien, es medio chistosa esta regla, pero es así, a veces nosotros tenemos, esta filosofía de decir, bueno, si funciona, listo, no necesitamos hacer nada, pero aquí, en programación, si ustedes tienen un programa, que sí, y bien es cierto, funciona, eso no significa, que el programa, esté bien escrito, puede tener, líneas de código redundantes, líneas de código, que generan, no sé, bastante espacio, en el sistema, por ejemplo, me acuerdo de mi tesis, de la maestría acá, mi programa funcionaba, pero ahora, ¿cuál era el problema? en un arduino, no se tiene mucha memoria, para poder, no sé, como el computador, por ejemplo, donde, podemos darnos el lujo, de crear strings, así, por ejemplo, como este de aquí, en un arduino, crear un string, de esta naturaleza, se puede uno, ocupar toda la memoria, del arduino, que es que crea, bastantes variables de string, ¿sí? Entonces, la verdad, pero mi código funcionaba, pero ahora, ¿qué pasaba? Que como, estaba yo al límite, al límite, de la memoria del arduino, por crear bastantes variables, de tipo string, pasó que, en algún punto, se colgaba el programa, y era un programa, un poco, especial, porque, lo que yo tenía que hacer, en mi arduino, era, captar datos, con los sensores, bueno, datos de, de, de contaminación de polvo, temperatura, también humedad, y, y todos estos datos, bueno, enviarlos por wifi, a una base de datos, la creé con, creo que era con, bueno, con SQL, una base de datos de SQL, con PHP, MyAdmin, y con una, con una hoja de código, de PHP, bueno, yo hice este, esta conexión, entre el arduino, y, y la base de datos, pero ahora, como la memoria del arduino, estaba tan llena, por el montón de strings, que había creado, a veces se colgaba el arduino, y esto era un aparato, que tenía que funcionar, las 24 horas del día, 7 días a la semana, porque tenía que realizar, mediciones, todo el tiempo, pero una vez más, y disculpen, el redundar, el atosigar, con este tema, mi código funcionaba, mi código estaba bien, pero, eso era justamente, una de las reglas de programación, ¿no? El decir, estar bien, pero eso no significa, no, que el código, perdón, puede funcionar, pero eso no significa, que el código, esté bien, entonces, todas esas cosas, bueno, eso ya se ve, generalmente, les digo, ya en una materia de universidad, y de hecho, es así, primero, bueno, se entiende lo que es la programación en sí, y luego, se aprenden estas reglas de, ¿qué es un buen código? Y poco a poco, hemos visto esto, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan al inicio del hard coding, por ejemplo, que nuestro compañero Mauricio, me acuerdo, nos dio esta definición, exacta, de lo que significa eso, y existen muchas otras reglas más, por ejemplo, esta, esto también, bueno, es algo que ya les voy a compartir, el PEP8, PEP8 es, bueno, la documentación guía, de, de, bueno, las recomendaciones que se tienen que tener, para poder, poder programar en Python, por ejemplo, esto que estamos haciendo aquí, el decir, la variable, se llama, nom, guión bajo, to, guión bajo, list, ya, en programación existe, creo que, no sé si, si nombré la variable, alguna vez así, por ejemplo, nom, to, list, esto es, lo que se conoce, como el camel case, camel, el camel viene del inglés, camello, sí, y bueno, esto es como, decir, las jorobas del camello, ¿no es cierto? ustedes saben, es lo bueno de esta nueva, estoy un poco emocionado con esta, digamos, este es el camello, las jorobas, es un poco difícil dibujar con el mouse, pero es básicamente, la lógica de esto, entonces, esto se utiliza en otros lenguajes de programación, como por ejemplo, java, temas más, bueno, en general, pero aquí para Python, existe esta convención de decir, esto se define de esta manera, nom, to, guión bajo, list, entonces, todas estas prácticas, por ejemplo, cómo se tiene que escribir bien una variable, cómo, los nombres recomendados, que pueden ser para una variable, cómo se pueden, incluso, a veces se regula, dónde es recomendable poner comentarios, dónde no, poner un comentario no me afecta en nada, pero a veces es como, mira, no lo pongas ahí, porque te puede estorbar en el código, o también esta regla, no sé si han escuchado de evitar, el código espagueti, cuando tienen, por ejemplo, un if, otro if, otro if, condicionales de if, y uno no se entiende bien, cómo funciona esto, y uno puede evitar el, el crear, por ejemplo, escaleras de if, al hacer una función, y todo este tipo de cosas, bueno, lo pueden observar aquí, pebocho, igualmente el día de mañana, si quieren, puedo buscar esto, y, y bueno, me olvidé algo importante, pero ya, ya me pasé, ya me pasé del tiempo, y ya no quiero quitarles más tiempo, más tiempo del que ya, son seis minutos, pero mañana, por favor, háganme acuerdo, tengo que brindarles una pequeña corrección, de algo que vimos anteriormente, sí, y esto se encontraba, en la parte última, de uno de los capítulos que vimos, esto, de variables locales, bueno, les doy rápidamente, un minuto, por favor, nada más les pido, habíamos visto esto, de la modificación, de variables, globales y locales, habíamos visto, habíamos dicho, por ejemplo, si yo defino, una variable global, digamos, x es igual a siete, y yo no puedo cambiar esto, en variable local, ¿no es cierto?, en un entorno local, no puedo hacer eso, ahora bien, realmente, no existe manera, de modificar la variable global, dentro de la función, bueno, fue mi culpa, porque yo les había dicho, que esto no es posible, pero sí es posible, y cómo es posible esto, cuando nosotros, digamos, tenemos, este es el entorno, vamos a ponerlo aquí, entonces, listo, este es el entorno, global, ¿cierto?, esto ya habíamos, ya habíamos definido esto, esto es el entorno global, y, este es el entorno, listo, entonces, si nosotros, esta es una variable global, porque se encuentra dentro del entorno global, y las variables que creemos dentro de la función, son variables locales, ahora, si cogemos esta variable, y le queremos utilizar, dentro de nuestro entorno local, tenemos que definir esta palabra clave global, diciendo que x, es una variable global, que la vamos a utilizar aquí, entonces, la citamos, global x, y aquí sí, dentro, una vez que la citamos, como variable global, podemos modificar, la variable global, dentro de un ámbito local, como ven, sí se puede, y no nos da error, al contrario, miren, en un inicio vale 7, imprimimos este valor, ¿no es cierto?, 7, luego le citamos dentro de la función, global x, imprimimos algo insignificante, como por ejemplo, hola, y aquí, justo en esta parte, justo en esta parte de aquí, es donde hacemos la modificación de x, si, x se incrementa en 1, esto ya saben, es como decir, no está de más repetir, x es igual a x más 1, entonces x ya no vale 7, sino vale 8, y eso es lo que me imprime aquí, bueno, y me imprime porque estoy citando la función, estoy invocando la función acá, entonces por eso me imprime, entonces sí es, sí hay como, y esto es importante, cuando ya se vea lo que es clases y programación orientada a objetos, se utiliza esto.